las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial, y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, con José Tomás Santa María, director del diario financiero, en la cien punto uno esto es DF en infinita. ¿Cómo está José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también, pues miércoles ahí a la espera. Eso, miércoles con cara de viernes, ¿no? Con cara de jueves, no sé. No, con cara de viernes. Sí, para uno que hace fines de semana largo real, porque yo me tomo el viernes. Está bueno ya. Está bueno ya. Está bueno ya. Nos encontraremos aquí con la coña entonces el viernes en la mañana. Así es. Oiga, ¿qué tema traemos esta mañana? Mira, vamos a hablar de la anunciada alza en las cuentas de la luz, que va a llegar a partir del mes de julio, ¿ya? Y que está muy anunciada y que por supuesto a nadie le gusta, a nadie le gusta que le suban las cuentas. No, nunca en la vida. Nunca en la vida nos gusta que nos suban las cuentas, pero también hay que reconocer responsablemente que estábamos viviendo una situación súper anómala, súper anómala que se había producido fruto del estallido social. Recordemos octubre del dos mil diecinueve, el estallido y con toda la crisis político y social que esa generó, que ella generó, se aprobaron, se aprobó una ley en ese minuto y después fueron otro, hubo otras leyes que fueron aprobando distintos mecanismos que permitieron mantener congeladas las cuentas de la luz, o sea, las cuentas de la luz durante ya casi cinco años, ¿no? Han pasado, no subían, digamos, no subían y eso sabemos en algún minuto hay que pagarlo porque si no se va a generar una situación imposible de soportar, digamos, financieramente. Claro, es menos difícil además subir las cuentas de la luz que subir las cuentas del transporte público. Claro, en ese minuto. Del transporte público es gente movilizada en la calle literalmente. Tal cual. Ya la subimos ya. Ya la subimos, eso también estuvo congelado, o sea. Pero todavía no está sincerada completamente. No, no completamente. No completamente, pero esto muchas veces lo mencionaron muchos economistas durante los últimos años y a propósito que muchas veces se comenta el caso argentino, digamos, de grandes subsidios que hay en distintos, o que había, digamos, en distintos ámbitos. Bueno, acá tuvimos durante harto tiempo congelados los precios de las tarifas eléctricas y de y del transporte público. En el caso de las tarifas eléctricas, esto ya estaba generando una deuda de más o menos seis mil millones de dólares, seis mil millones de dólares que tenía el sistema con las generadoras, ya. Es una reforma tributaria. Claro, y que además se iba incrementando del orden de, según la industria, de tres millones de dólares diarios, digamos. Entonces, había que hacerse cargo de esto. Yo sé que nadie quiere hacerlo, pero había que hacerse cargo en algún momento. Y se hizo, el gobierno presentó en enero un proyecto de ley que se llama la Ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas y que se tramitó bastante ágilmente, digamos, se aprobó finalmente en el mes de abril. Tiene varios aspectos. Probablemente el más importante es que se crea una figura nueva, que es la de un subsidio transitorio, que justamente busca que aminorar o hacer más vivible esta alza para los clientes del 40% más pobre del país. Es un subsidio que va a llegar a un millón, sobre un millón de hogares, ya son más o menos tres millones de personas. Y ahí, por supuesto, hay mucha discusión, si es mucho o poco, pero esa es la cantidad de gente a la que le va a llegar. ¿Cómo se va a financiar esto? Son en un fondo que se va a armar con 120 millones de dólares, que va a tener algo de aporte estatal, pero sobre todo también va a tener un sobrecargo que se le va a aplicar a los grandes consumidores y que va a ir justamente a enfrentar este... Grandes consumidores que también pueden ser residenciales. Que también pueden ser residenciales, por supuesto. Entonces, eso va a ayudar a soportar a que se tenga un descuento los clientes sobre este millón de clientes de los tramos más pobres del país. También la ley considera un establecimiento, un mecanismo de generación territorial que se aplicó en la discusión en la Cámara de Diputados y que busca que las cuentas a la luz de las familias residenciales de los lugares en donde hay centrales de generación a carbón también tengan una disminución. Ellos en... Estoy hablando de Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncabí. También eso va a considerar. Pero vamos a lo concreto. ¿Cuánto le va a subir la cuenta de la luz a don Juan Manuel Astorga? No, me ganas que me... Yo le voy a decir que en mi casa tú tiras la cadena y es eléctrico. Todo eléctrico. Todo eléctrico. Todo. Soy la persiana y eléctrico. Todo. Todo. Bueno, bueno, bueno. En fin, esto ustedes lo saben, pero la cuenta de la luz que le llega a la casa, y es importante saberlo, el 70% de esa cuenta de la luz es generación, ¿cierto? Es lo que costó generar esa electricidad. El 10% es transmisión, que son esas grandes líneas eléctricas que conectan a las generadoras con las distribuidoras. Y un 20% es distribución, que es la empresa que más comúnmente nosotros conocemos, porque es la que tenemos la relación, es la que le pagamos la cuenta a la luz, en el caso de Santiago Enel. Entonces, un 70%, un 10% y un 20%. En el caso de la generación y la distribución, es decir, el 90% de la cuenta estaba congelada, tal cual como decíamos desde el estallido social, el 10% de transmisión se había descongelado en el 2023, pero de todos modos, la autoridad está viendo un alza, un recargo súper importante también en transmisión, ¿ya? Pero la mayor alza va a venir por estos dos ámbitos que estaban congelados. Según un estudio de una consultora, Energy, que publicó el diario financiero, la vista Karen Peña, justamente habla de unas alzas de promedio nacional que podrían ir al aumento alrededor del 62% en los clientes regulados, que son los clientes residenciales, 62%. Por supuesto, esto sin considerar el subsidio, sin considerar el subsidio, eso es importante. Esto en los clientes regulados también viene una alza también para los clientes libres, ¿ya? Vamos a los ejemplos, un cliente residencial, ¿ya? Que consume 400 kilobytes promedio al mes. Esto es una cuenta como de 55 mil pesos, que es una cuenta alta, digamos, ¿ya? En el promedio nacional. Una persona paga 55 mil 185 pesos, pasará a pagar 77 mil en el mes de julio, es decir, ahorita, y más de 83 mil pesos en octubre, ¿ya? Es un cliente tipo industrial o comercial en zonas rurales que gasta, que consume, perdón, 4 mil 800 kilobytes al mes, y que paga un millón de pesos, debiera pasar a pagar un millón 900 mil pesos, ¿ya? Ese es más o menos el orden de proporción. Ya, es que tiene un departamento, estoy pensando en un amigo mío, ¿eh? Yo no lo conozco. Un amigo mío, que todo eléctrico, que tiene la cadena y eléctrica, y que paga entre la calefacción, la cuenta de la luz, y todo. 400 mil. No, o sea. Sí, le va a llegar el palazo, sí. Le va a ser duro. Va a ser duro, va a ser duro. Bueno, en un cliente, vamos a los clientes más. Es que mirar los megawatts, o sea, los watts que uno consume, ¿verdad? Porque hay como... Es todo escalado, según los... Y también con distintos momentos, ¿ah? O sea, hay una alza que es ahora, otra en octubre, 2025, según también el tipo de cliente que tú seas. Por ejemplo, los clientes pequeños, es decir, los que consumen menos de 180 kilobytes al mes, y que pagan una cuenta de 23.400 pesos al mes. 23.400. Va a pasar a pagar 28.000 pesos cuando se materialicen las alzas, es decir, en julio, 38.000 pesos a partir del 2025. O sea, va a pasar de 23.000 pesos a 38.000 pesos en 2025. Por eso después la Rosana Costa habla de que el principal problema, perdón, el Banco Central habla de que el principal problema se va a venir en 2025. Ahora, de nuevo, insisto, esto sin considerar este subsidio, este subsidio que creó el gobierno y que lo vamos a conversar a continuación. Ahora, ¿por qué ocurren estas alzas de las que les estoy hablando? Esto es ejemplo, es por este sobrecargo del que les hablaba en el caso de los consumidores de alto consumo, es un sobrecargo de 22 pesos en los menores, menor consumo es de 9 pesos y es un sobrecargo que tiene por objetivo pagar esta deuda de la que les hablo, 6.000 millones de dólares y que debiera estar pagada al año 2035, ¿ya? 2035 es la fecha que debiera estar todo esto saldado. Eso es la gran parte de la situación que es la, de esta situación que es el 70% de la cuenta que es generación, pero también en distribución y en transmisión vienen alzas, digamos, vienen alza y que no voy a entrar al detalle porque ya es demasiado técnico, pero, pero, pero vienen alza hacia adelante. Volvamos al subsidio, porque yo creo que es lo que también le interesa a la gente, porque además va a empezar, va a empezar a aplicarse ahora. Es un subsidio súper nuevo, ¿ah? No hay historia en Chile de, de este subsidio transitorio eléctrico, en el que además las personas tienen que postular, ¿ya? Esta es una campaña que se inició por estos días, el Ministerio de Energía lo está iniciando por estos días y que a partir del 1 de julio próximo. Ahora, uno puede postular, pero no cualquiera puede acceder al subsidio, tiene que estar en el 40%. Tienes que estar en el 40%, claro, y por eso después el Ministerio. Mi amigo no está ahí. Claro, el Ministerio tiene que cruzar la información que le llegue de, de, de las postulaciones con el registro social de hogares y llegar al match, digamos, del, del, del 40% más pobre del país y a ellos, y a ellos aplicarle este subsidio. Hay dudas en torno al subsidio, por supuesto, la, la, la senadora Proboste, lo, lo hacía ver hace unos días, decía, tenemos el alza de las tarifas a la vuelta de la esquina y, y aún falta el reglamento, conocer cómo se va a implementar este subsidio, el ministro Pardo va hoy día en la tarde a la Cámara de Diputados, justamente, a hablar de, de, de este tema, porque se está generando una, una, una duda en torno a cómo, cómo hacer su aplicación. En algún momento en la ley, él dijo que esto podía ir entre seis mil y quince mil por familia, ¿ya? Seis mil y quince mil por familia de, de descuento, es decir, a una persona, a un cliente chico que, que le, que le, residencial chico que le subió la cuenta, podría efectivamente devolverlo al, al precio, eh, a su precio original. Ahora, hay varias dudas, entre ellas que esto es transitorio, o sea, esto es veinticinco, veintiséis, veintisiete, eh, eh, y, o sea, al próximo gobierno que llegue, uno probablemente uno de los temas que le va a tocar, eh, conversar, es que en algún momento esta alza se va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir y que, y, y va a volver a discutirse. De hecho, en la ley se aprobó una mesa de trabajo, eh, que se formó fruto de la misma ley en la, en la discusión en la Cámara de Diputados, es decir, en el segundo trámite, una, 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 una tiene que durar cuatro meses, eh, y que tiene por objetivo evaluar otras fuentes de financiamiento para aumentar el monto anual, eh, de, de este subsidio. Y hay mucha preocupación respecto de cómo, eh, qué es lo que termine resultando de esta mesa de trabajo que se va a formar ahora. Ahora, no deja llamar la atención que ahora varios parlamentarios se están dando, se están dando cuenta de que se viene el alza de la luz y no discutieron, ¿verdad?, extender los subsidios, si es que eso hubiera sido factible durante la discusión parlamentaria, pero. Claro. Bueno, eso suele pasarle más de alguna oportunidad. Por supuesto, por supuesto. Veamos cómo el Banco Central se hace cargo de esto, José Tomado, ¿no? Sí, justo coincidió además con que ayer hubo reunión de política monetaria, ustedes lo comentaban un poquito más temprano, y hoy día tenemos IPOM. En, en un rato más, a las nueve de la mañana, eh, la, el gobierno, o sea, el Banco Central, perdón, actualiza sus, sus proyecciones y la presidenta y el consejo completo se, 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 se reúne con la Comisión de Hacienda del, del Senado. Pero en, en, en esta, en este, eh, en esta reunión de, de política monetaria, se decidió bajar la tasa en veinticinco puntos base, es decir, eh, alineado con las expectativas del mercado, y además, que lo quizás fue más noticioso, es que se abrió la puerta a una, eh, posible pausa, ¿ya? Eh, eh, según las palabras que dice el consejo, eh, eh, respecto de que ya se habrían conseguido los objetivos, eh, en, en, temporales, eh, y, por, por lo tanto, esta, 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 esta baja de veinticinco puntos que ha ido reduciéndose, recordemos que la anterior fue de cincuenta, y la anterior, anterior fue de setenta y cinco, eh, puntos base, esta reducción de veinticinco podría abrir el espacio a un paréntesis de baja de tasa y quedarse la tasa en cinco puntos setenta y cinco, de hecho, en el mercado están previendo que la tasa que termine el año, eh, sobre cinco, que el ministro Marcel ha dicho todavía sigue siendo una tasa restrictiva, ¿ya? Eh, y que, por lo tanto, algún impacto tiene también en, en el crecimiento, pero el, el Banco Central eso no lo hace porque sí, sino que porque todavía sigue preocupado por, eh, algunos, eh, eh, algunos factores que inciden en la inflación. Dentro de esos factores, el Banco Central fue muy claro en su comunicado ayer, es decir, que uno de los factores que le preocupan es, o que pueden incidir en la inflación, es el alza de las tarifas eléctricas. A partir, dice, principalmente de dos mil veinticinco, es decir, el dos mil veinticinco del año en donde más, eh, afectaría, eh, el alza de las cuentas de la luz a la inflación, eh, y por eso, entonces, tampoco puede ir probablemente todo lo rápido, eh, que muchos quisieran en la baja, en la baja de tasas, eh, eh, ahora las proyecciones respecto de cuánto va a incidir esta, eh, alza tarifaria en, en la inflación, en las proyecciones de inflación hacia fin de año, eh, las vamos a ver probablemente en el IPOM de hoy lo va a comentar la la presidenta Rosana Costa, y probablemente también va a estar en la pregunta que le hagan todos los senadores, y el tema va a volver seguramente a la discusión considerando que estamos a pocos días de que esto empiece a aplicarse, y que todavía no tengamos total claridad respecto de cómo se va a aplicar este, este subsidio, que de todos modos, en este, en primer año, la idea es que se pague en octubre, se pague todo lo del segundo semestre, ¿ya? Eh, eh, a las, a las familias, eh, o sea, va a ser con rezago, digamos, se paga en octubre para todas las familias, y, y a partir del dos mil veinticinco ya se empieza a pagar mensualmente, automáticamente en tu cuenta. La del alza, la salada. La salada. Menos mal que en los, menos mal que nos van a bajar los planes de ISAPRE. Oh, wait, no. Ahora, considera, Juan Manuel, que no te subieron la luz durante alto tiempo. No, 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 si está bien, si lo que pasa es que cuando uno le sube de golpe todo. Sí. Porque es de golpe, po. Es que en algún momento hay que hacerse cargo de las cosas. Sí, po. Y eso llega. Apágate ahí. Es como todo en la vida. Apágate la luz que empezamos a borrar al tiro. Gracias, José Tomás. Muchas gracias a usted.